Bienvenidos familia, dos días sin subir un nuevo vídeo aquí en el canal y ya os echaba de menos He estado bastante ocupado, os había dejado preparado algún que otro show Pero ya sabéis como funciona el maldito algoritmo de Youtube Que no los ha notificado, me cago en todo La verdad, he estado muy ocupado, miradme como tengo las manos La gente que me sigue por Instagram sabe realmente lo que he estado haciendo El resto, no os mal penséis que no viene de esto Pero es un placer volver a enganchar el micro, ponerme bajo el foco Y empezar a soltar toda la nueva información a esta preciosa comunidad relacionada con Call of Duty Mobile Y ojito, porque se viene de aquí un par de horitas el segundo aniversario de Call of Duty Mobile Y con un montón de cosas que os voy a enseñar a continuación que sé que os van a encantar Así que vamos a divertirnos y vamos a hacer que esta mierda re lo cae nuevo MAMAMAMIA Chicos y chicos Se viene de aquí un par de horitas la mejor ruletita de la temporada 8 Con esa M13 Mítica y el Ghost Arrael Me encanta, os lo comentaba hace muchísimo tiempo Para mí es la mejor de la temporada 8 Ojalá pudiera tener esos dinerillos para poder comprarla Y es que es increíble A continuación os voy a dar más detalles Por cierto, nos queda muy poquito para llegar a esos 150.000 mamorazos aquí en el canal Se nos está resistiendo Estamos a un solo paso Así que ayúdenme y compartan este vídeo Si os mola todo el contenido que os enseño a continuación Me encantaría que lo apoyarais con un pedazo de la Y aquí os voy a enseñar toda la ruletita completa Ya lo digo, la mejor de esta temporada Llegará también, como estáis viendo, con una termita de rareza legendaria Luego tendrán a la 50GS, el helicóptero La M13 Mítica, que es increíble Que a continuación os voy a dar más detalles de ella Y el Ghost Arrael Que me gusta mucho más el Ghost Arrael Que lo que me es siendo el Gol legendario Cuando llegó el Gol legendario La gente, la comunidad también decía que ese Ghost también le faltaba algo Pues a mí me gusta más este Ghost que el Gol legendario Que salió en esa ruletita Pero para gustos, colores Yo más que nada odio mi opinión personal Aquí os voy a enseñar cómo se ve dentro del terreno de juego Voy a daros toda la información Pero con esto no quiero decir que la vayáis a comprar La gente que se lo pueda permitir es genial La gente que no se lo pueda permitir Pues caca de vaca Yo no me lo puedo permitir No pasa nada Pero seguramente en el día de mañana Voy a estar haciendo un directo aquí en el canal Jugando con la comunidad de multijugador Y en Battle Royale Y también un suscriptor me ha dicho Que me va a dejar su cuenta Para poder girar la ruletita Para pasar un buen momento Y estar más cercanamente a la comunidad Así que mañana nos vemos En el directillo Ya lo digo Voy a dar toda la información Joder tío Activision Sabéis cómo es Cada vez que llega una ruletita Así tan fuerte Como esta Y sobre todo con una arma mítica Hace un montón de propaganda Va sacando pequeños trailers Va sacando pequeños teasers Para que la gente le entre la curiosidad Y quiera comprarla Y es que la verdad Es que es increíble El Ghost está muy guapo Y la M13 Es guapísima Dicen que tiene algo que ver Parecido a Halo ¿Vale? La gente que ha jugado ya el juego de Halo Tiene algo parecido Dice que viene esta edad allí Y ellos los moderadores Nos dijeron que no Pero bueno Más que nada os voy a enseñar un poquito El personaje Ya lo hemos visto Cómo se vería dentro de partidita Y aquí voy a enseñar Cómo se vería la M13 mítica Es guapísima Y sobre todo me mola Porque viene chavales Si os fijáis Viene con una mirilla por defecto Y luego también trae Un número Bueno El contador de las balas Que tiene en el cargador Pero algo que me ha llamado muchísimo la atención Es la manera de recargar esos cargadores Lo deshace por completo Se hace a trocitos Ya lo digo Es muy cara Son muy chulas las armas míticas Pero son muy caras Una vez que te toque Luego tienes que matcheala Para que tenga todos los efectos visuales A la hora de matar a los enemigos Ya lo digo La gente Que se os pueda permitir Genial A mí me encantaría poder comprármela Pero no puedo comprármela Y nada Chavales Vamos a seguir Vamos a por la siguiente información Aquí os voy a enseñar Porque también llegará Un nuevo evento En el cual podemos tener Todos los usuarios La M13 Igualita que la mítica Se ve de la misma forma Que la mítica Aquí os voy a enseñar Todo el evento Con todas las misiones Que tendremos que hacer Dentro de partita Para poder obtener Esa arma por defecto Lo dije Llegará en ruletita Y también llegará A través de eventos A lo largo de la temporada Aquí en España Llegaría el día 1 de madrugada Y a vosotros de Latam Llegará aquí un par de horitas Por la tarde ¿Vale? Así que muy atentos Porque se viene Y a lo grande Aquí os voy a enseñar Otra imagen de esto Que me ha llamado Muchísimo la atención Que no es una imagen Es un pequeño vídeo Porque quería más que nada Deciros la información Sobre lo nuevo Que ha llegado Sé que mucha gente No se ha dado cuenta Pero ahí arriba Donde pone ofertas Por tiempo limitado Si le vais dando Para el lado ¿Vale? Si le vais dando Para el lado Sale una nueva oferta Que nunca antes había visto En Call of Duty Mobile Que viene siendo Como un pequeño evento El cual por iniciar sesión Diariamente Como estáis viendo En pantallita Te va a ir dando Recompensas Algunas de las recompensas Que nos van a dar De forma gratuita Que viene siendo El apartado blanco De arriba Son cajitas Que están actualmente En el juego Y que son de pago Y las van a regalar Yo me he quedado Boque abierto Cuando he visto Que Activision Estaban regalando Cajitas De pago De forma gratuita Para la comunidad Digo Pero que carajo Pasa por aquí ¿Vale? Viene siendo Este evento La misma función Que un pase de batalla La parte de arriba Blanca Bueno Estas son las cajitas Que están regalando Que en teoría Son de pago Y que la podéis encontrar Si lo vais a la pestaña De cajitas La podéis ver por ahí Estas serían de forma gratuita Luego chavales Como veis Abajo del todo Sale la franja roja Con otras recompensas Si pagamos 1,09€ Por lo menos Aquí en España Tendremos el resto De las recompensas De abajo Si iniciamos sesión Esos 7 días Está muy bien Por 1,09€ Coño Que tienen todas estas recompensas Te llevas las cajas de arriba Y te llevas todas las de abajo ¿Vale? Están muy guapas Las de abajo Vienen con este pedazo De personaje Y todo lo que contiene La cajita Y también sobre todo Con una shorty épica Que está muy flamante Y que me he quedado Fascinado con esta arma Yo voy a comprar esta oferta Más que nada Os informo Porque me ha molado muchísimo Y por si alguien No se había dado cuenta Que le ha llegado Esta pequeña oferta ¿Qué está pasando con esto? Se están rumoreando Muchas cosas Se dice que para el segundo aniversario De Call of Duty Mobile Va a venir una tienda especial En la cual va a estar incluido El Ghost Con otras recompensas Y la gente ya se piensa Que va a llegar Para la versión global Se están montando Muchos bulos Por eso vengo a daros La información Que se sabe Hasta el momento La tienda De momento En la versión global No han confirmado Que vaya a llegar Además tío Yo creo que esto será Para otras versiones Las cuales ya no hayan Bueno Que no haya salido todavía Algunos de estos Ghost Y sobre todo Para que esa comunidad Pueda tenerlos Creo que en la global No va a llegar De ninguna forma A esa tienda Y sobre todo Exclusiva Con un Ghost Lo dudo muchísimo Porque algunos salieron De pago Y ahora que lo metan De forma gratuita Terita ¿Vale? Porque a continuación Os voy a enseñar De la forma gratuita Primero se dice Que va a llegar Una tienda Exclusiva Que va a ser de pago Y que entre esas recompensas Va a haber un Ghost Y luego se dice Que también nos van a dar La opción A poder elegir Uno de estos tres De estos tres Cos quiero decir De forma gratuita Esto no se lo cree Ni Dios Parece mentira Que no conozcamos Activision Hace cosas buenas Hace cosas malas Pero vosotros pensáis Que va a llegar Una tienda exclusiva Para el aniversario Que nos van a regalar Los Ghost Para mi Que es un bulo total Me encantaría saber Vuestra opinión Y lo voy a dejar En los comentarios De este video Nos vamos directamente Familia Por todos los eventos Que van a llegar Para el aniversario Ojito que se van a venir Pequeños easter egg Y os voy a montar El video en cuanto Todo lo sepa Para que todo el mundo Pueda tener esas recompensas De forma gratuita Se dice que va a haber 120 cartas Escondidas por el Battle Royale Y por todas las zonas De Call of Duty Móvil Las cuales tendremos Que ir consiguiendo Y sobre todo Nos van a dar El agradecimiento Por haber jugado Durante este año Como podéis ver Familia Hay 120 cartas Son un montón De cartas Para conseguirlas Todas Y aparte Se ve un regalito No se Si consiguiendolas Todas las cartas Encontrándolas todas Donde están Absolutamente todas Nos van a dar 4 regalitos Los cuales nos pueden dar Alguna que otra recompensa De forma exclusiva No se sabe Vale En saber más información Cuando llegue el aniversario Os lo montaré Y os lo comentaré Esto viene extraído De la versión china Porque ahí ya ha salido Lo que me siento El aniversario También se dice Que va a llegar esta K De rareza épica Pero de momento Solo está confirmada En lo que me siento La versión china No se sabe Si realmente va a llegar En la global Y también llegaría Con este Karamid De rareza épica Vale La K47 Está preciosa Está muy guapa Y molaría también Que lo metieran En la versión global Vamos a por más información También dijeron Que iban a lanzar Un lote O una cajita De forma gratis Para el aniversario Para la comunidad Al fin y al cabo Lo han confirmado Los moderadores Y si llega a salir Esta cajita O este lote Que estáis viendo Aquí en pantallita Al fin y al cabo Va a ser de pago Y como podemos ver Tiene las tarjetitas Para mejorar la M13 Se espera también Que llegue De aquí un par de horitas También llegará El evento este Que os enseñe del puzzle En el cual tendremos Que ir jugando partiditas De multijugador Y battle royale Consiguiendo las moneditas Y ir desbloqueando Todo el puzzle Para poder canjear Todas las recompensas Que creo que está la Battery Que es un personaje Con rareza épica Y luego también está El llavero Con rareza épica Luego también tendríamos El pool de Bueno el pool de Quiero decir El pastelito este El cual tendremos Que ir armando Que habrá globo Tanto en multijugador Como en battle royale Tendremos que ir explotándolos Nos van a dar Esos trocitos de tartita O de pastel O como queráis llamarle Y tendremos que ir formándolo Y iremos desbloqueando Todas las recompensas Como es Tartit 50 Que me encanta Vale Pero primero de nada Os voy a enseñar Como se verían los globitos En el battle royale Y en multijugador También habrá Y también llegará Con nuevos modos De juegos distintos Para el aniversario Para toda la comunidad Para que pueda conseguir Las moneditas Y más trocitos de tarta Más fácilmente Y esta sería Una de las mejores recompensas Que la Arti 50 Pues nada chavales Ya lo digo Mañana quizámente Voy a estar en directo Por aquí en Youtube Con la comunidad Girando la nueva ruletita Nos vemos Cuidarse mucho Y joder macho A disfrutar De este segundo aniversario No olvidéis Apoyar este vídeo Compartidlo Por aquí os voy a dejar Si os queréis suscribir Y por aquí dos vídeos recomendados Nos vemos Mañana Chao chao